Hoy se empezarán a entregar los chips del programa Internet para Todos, pero este Todos queda muy grande para los 5.000 chips que se entregarán en Coahuila, que se repartirán en 1.000 por región, o sea, 1.000 para la región sur que comprende Arteaga, General Cepeda, Parras, Ramos Arispe y Saltillo. Y aunque se repartirán de forma proporcional por municipio, se puede deducir que de las cuatro fechas planeadas para entregar en Saltillo, que son martes, miércoles, jueves y viernes en un horario de 9 a 15 horas, es muy probable que los menos de 500 chips se terminen de repartir el mismo día. El requisito y solo necesitas dar tu CUR cuando llegas a pedir un chip en los módulos. Nos llegaron 5.000 para Coahuila, dividimos 1.000 por región, ya ves que manejamos 5 regiones, dividimos 1.000 por región y se están repartiendo según una tabla que nos pasaron las ciudades que tienen cobertura. Así como que proporcionalmente es la primera tanda que nos llega a Coahuila 5.000. Anunciado con bombo y platillo, el Internet para el Bienestar a cargo de la Comisión Federal de Electricidad aún está en fase piloto y aunque en Coahuila se aseguró que no es necesario ser beneficiario previo de algún programa de bienestar para obtener un chip, en otras entidades del país sí es requisito serlo. Los chips para acceder a este Internet son gratis, pero los paquetes de recargas no lo son. Sí son menos costosos que en otras compañías telefónicas. Pero aún no se define con exactitud en dónde se podrán hacer las recargas. Quizás se pueda pagar a través de la página de la Comisión Federal de Electricidad, pero al intentar registrarse se queda pensando en forma indefinida. Es para todos, dicen, pero solo para ciertos modelos de teléfonos compatibles con el chip. Con imágenes de staff para Telezócalo, Marú Valencia.